Hey, ¿cómo andan? Pues andamos en otro nuevo video. Ya vinimos aquí a... ¿Es una pista de pits o qué pedo, güey? No sé, güey, pero se ve raro. Entonces, hoy nomás, hoy nomás, hoy nomás. Otra vez a los carrerones clandestinos. No, güey. Ahí está la puerta. Estamos, güey, güey. No sé si estamos sorprendidos o espantados. Hijo de la gorra. Pero hay algo. Ahí hay una patrulla y ahí hay un cagadero a escasos 50 metros. Entonces, ahorita van a ver cómo se hace un desgenere aquí en Bodega Herrera. Aquí ya aparece pista de... Véanlo, Carlos. El autódromo de la iglesia. Vean nada más. Vean nada más. No mames, puto hormiguero de carros, güey. Ah, esa Lightning. No mames. Vean nada más. Vean nada más. No mames, güey. O sea, fíjense a qué grado hemos llegado que todos estos carros son de aficionados. Que... Y ahí va la patrulla. Y ahí va la patrulla. Chequenle. Ahí va la patrulla. Bueno, pues este video creo que va a salir con copyright por toda la pinche música que hay de fondo. Aquí venimos con el espadrón de la muerte. Mira la jeep, la jeep, la jeep. Mira la jeepsota. O sea, ¿cuándo has visto una botella tan hecha mierda como aquí en Aurelia? En ningún lado. En ningún lado. Ojo de la chingada, güey. Vean cómo está ya de gente. Vean, esta fila son para los que van a correr. Vean nada más que... Este es algo ya muy grosero. Nunca había venido. Vean hasta... No, 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 ahorita les voy a grabar acá. No llegue la ley porque si no nos vamos a ir bien en tambados. Vean nomás. Vean nomás. Vean nada más. Vean. 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 no creo que me alcanza a escuchar pero hay jodidamente hay como unas 500, 300, 400 motos hable del grillo, dile que se venga porque hasta miedo me da no lo puedo creer ya nos ha ya me lo atropellaron ya me lo atropellaron estamos acá no mames, neta, no lo puedo creer esto es algo muy irreal estoy soñando mira mi perro mira mi perro no lo puedo creer es un degenere aquí gané nunca había visto algo así hasta hoy nunca había venido no, apenas acabo de llegar ahorita todo está espantado no, no mames gente que yo creo que hay más gente que en un concierto de Julián Álvarez vean ahí van las motos verga wey ahí van estos dos watch it, watch it arrancones clandestinos arrancones clandestinos no mames que pedo wey vean a los pendejos vean hasta por allá en el otro lado vean hasta por allá en el otro lado en el otro lado en el otro lado No lo puedo creer La primera vez que vengo a estos jales y no No mames, no lo Neta que wey, estoy impresionado wey Neta, te lo juro por Dios wey Vean nomás Como cuántas gentes habrá wey Más de 500 si, lejos Más de mil Casi wey No, no mames wey Carros ha de haber unos 300 200, 200 Closh quemado Huele a mota, huele a no mames wey La gente bailando wey No, no mames Vamos a seguir grabando a ver que más Ahí van las motos vean No, no mames Wey, estoy espantando Vamos a buscar el grillito Del grillito O sea, hagan de cuenta que este es un estacionamiento público de bodega horrera Está lleno, o sea, lleno carros afuera, carros adentro Aquí van los que van a correr Ya corrió esta lighting O lining, no sé cómo se diga Muchas motos y más carros para allá Y hasta miedo Me da cruzarme la pinche banquete Hijo de... Pero está bien Que se divienta lo chavo No, no soy mucho de este rollo Pero pues está bien Está bien Aquí hay de todo Aquí no te va a hacer falta nada Aquí es un degenera Déjame voy a grabar Vamos a grabarles más carrerones Hay que grabar poquito aquí Ya se desvieló esa moto parece Este va cansado Ahí van los carros Andamos en el mero descontrol Vamos a grabar ahí en medio No, se les va la moto ¿Y para qué quieres? Mejor de lejos Bueno, yo hasta me quiero Atrás de ellos Tranquilo, un poco más Muy raro, eh ¡Cortan el chavo! 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 ¡Vamos a bañarnos! ¡Ahorita fue un día muy random para mí! ¡Cortan el chavo! ¡Cortan el chavo! ¡Cortan el chavo! Gracias por ver el video